En la modalidad 3x3, Argentina logró una medalla plateada con participación mendocina. Natacha Pérez y Andrea Boquete se quedaron con esa presea, fueron parte de este equipo, de esta modalidad, donde se juega 3 contra 3. Perdieron en la final ante Estados Unidos, fue 21 a 17 la derrota, estuvieron muy cerquita las chicas de poder alcanzar el oro y deben ser a las mejores del mundo, como es el seleccionado de Estados Unidos, pero de todas maneras se quedaron con la plata y además es la primera medalla en un juego panamericano para esta disciplina en su rama femenina. Así que una muy buena actuación del básquetbol femenino en la modalidad 3x3, que se está disputando allí en Lima, en Perú. Vamos a escuchar la palabra de Natacha Pérez, de la Mendocina, que habló acerca de lo que significa la obtención de esta presea. Pensar que Argentina está segundo en un panamericano, no sé si es impensado, pero era difícil de conseguir, sobre todo para nosotras desde el lado femenino. Creo que con el correr de los días vamos a entender lo que significa esto. Me gustó mucho jugarlo, se sintió muy lindo. Nosotras por ahí no nos formamos mucho, no practicamos mucho desde el 3x3, sí con la misma modalidad de juego, el sistema de juego que utilizamos acá, venimos entrenando con el 5x5 y fue nuestra manera de prepararnos. Estoy contenta, tengo bronca todavía, quiero que se jueguen dos minutos más de la final, pero bueno, perdimos contra Estados Unidos, que no deja ser el uno del mundo, no solo de América. Creo que eso nos tiene que poner fuertes y darnos ese empujón que venimos teniendo hace un tiempo desde el básquet femenino y bueno, nada, seguir por este camino. Jugamos una buena final, se nos escapó, fue dura, tenemos mucha diferencia de fuerza, de físico, de talla, ellas son atléticas, pero bueno, creo que dejamos a Argentina en lo más alto que pudimos, lo que el físico nos dio y estamos contentos, así fue una gran jornada para nosotras. Gracias.